La marca deportiva Porsche obtuvo el primer lugar en Mejor Auto Deportivo, Máximo Lujo y Mejor Convertible en los Premios a los Mejores Autos 2017 en Alemania. La marca informó que casi 130,000 lectores de la revista alemana Automotor Unesport respondieron a la pregunta de cuál es su auto favorito y en 3 de 11 categorías eligieron a Porsche como la número 1. Para la premiación de este año, la principal revista automotriz alemana dividió 378 modelos de autos en 11 categorías diferentes y Porsche obtuvo el primer lugar en Mejor Auto Deportivo, Máximo Lujo y Mejor Convertible. El 911 Carrera se quedó por quinta vez consecutiva con el Premio Mejor Auto Deportivo, en esta ocasión recibió 26% de los votos. Los premios Mejores Autos fueron creados por Automotor Unesport en 1976 y en esta ocasión respondieron al llamado de la revista 123,719 lectores, Notimex.